PERFORANDO, QUE ES PASIOS POR UNA MA... MÁXIMAMENTE BAJA EN EL ÚLTIMO CUERCO PUSO, Y FINALMENTE TODO EL ANCHO DE LA PISTA COMO QUE NO HAY LIMITES DE LA PISTA NI PENALIZACIONES SI HAY LIMITES, PERO... SI, EL PAREDON NO REINICIEN, NO REINICIEN UUH, QUE BRUTAL NO, 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 POR FA Y LO VA A REINICIAR CON UN BM QUE ESTABA ADELANTE PENALIZACIONES CABLO SON DE COSAS TECN06 JONLÉ JONLÉ JOK QUí이즈 JOK QUÍA JOKJ EL RÁMITO YO ECHlungs Ha AMBER presentation RRA �NT LA ESO PONDERA SU la suspensión más blanda que la voluntad de mi esposa mercedes al lado no, no a ver que hacen estos dos que están acá adelante mira que está aquí vi un maxi salvaje llevar su mano y que feo, feo el maxi de hacer que grabar limpio oh, lo siento, lo siento, lo siento oh, eso va con que terrible, venía tan bien ¿quién le puso el micrófono al volante? no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero hermano, ¿cómo era ingresó? En serio, en serio, en serio, solito Hola Luchito, quédate ahí, quédate ahí y dame el rebufo Uy, cosito Lo seguro es que vaya al fuerte en la recta, así como en la mirada Listo Listo Acá Qué sueño, güey Bueno, es muy chistoso verlos pasar así, pero cruzco Uy, casi me trajo el destino ¿Dónde vas a ir? Está tirado Está tirado como las tarjetas de vídeo No Ah, no, era la última y me pasó este maricón, lo voy a matar ¿Qué pasa, güey? ¿Otra? Otra Cuídate la otra A mí, güey Está bien, güey Paralelo de repente, ¡pah! Nos mandaron a la mierda, güey ¡Pero, Daniel! ¡Pero, Daniel! ¡Pero, Daniel! ¡Pero, Daniel! ¡Pero, Daniel! Gracias.